María José Gavilanes en cancha, contigo María José. Gracias Carlos Víctor y precisamente es nuestro invitado Ronald Campos, figura de este compromiso, no podía ser de otra manera Ronald, lo más complicado de este partido ya que el gol vino de una pelota detenida. Sí, buenas tardes, saludo a todos. Es un partido muy difícil, felicitar al equipo rival, tanto allá en Ambato como acá en Quito se supieron parar bien. El fútbol se define a veces en pelotas quietas y habíamos trabajado mucho eso. Nos conocemos mucho tiempo con Walter, habíamos hablado que hay que aprovechar eso. Felicitar a la hinchada, de verdad, es muy emocionante ver estando en segunda Copa Ecuador debutando en esta copa y cómo nos vienen a apoyar, tanto aquí como en Ambato. Definitivamente que la parte deportiva se vio evidenciada dentro del campo de juego más que nada de la pelota detenida. Pero esa parte motivacional, ¿cómo la acrecentaron para que no afecte después del resultado precisamente en Ambato? Somos un grupo muy fuerte, nos ha tocado este año pasar un sinnúmero de cosas. En el Zonal tuvimos mucha mala suerte, quedamos primeros pero por la resta de puntos quedamos creo que en cuarto lugar. Entonces era un equipo que ya venía jugando a lo largo del año, creo que se fueron dos, tres jugadores igual que eran importantes para nosotros, pero aquí estamos. Es como te digo, es muy emotivo, de verdad, no me voy a cansar de felicitar a la hinchada porque sin ellos esto no sería posible. Hemos estado sumando esfuerzos todos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencias para estar semana a semana jugando. Eso más que nada le iba a mencionar, la respuesta de la hinchada el día de hoy para que el Quito también siga alzando su nivel y vuelva al sitial que estamos acostumbrados dentro del campeonato. Sí, siempre, siempre, a lo largo del año como digo. Ha venido apoyándonos en todas las canchas, de verdad muy emotivo. Felicitar igual a mis compañeros, no ha sido fácil lo que hemos pasado este año, hemos tenido mucho aguante, la dirigencia hace lo que puede, tenemos muchos problemas pero sin embargo ahí vamos luchando día a día contra todo. Bueno Ronald, mis compañeros Carlos Víctor Morales y Fabián Gallardo se encuentran en estudios, también quieren preguntarte acerca de este partido, los escuchan. Muy bien, lo designamos porque ese gol significa mucho, este Ronald, un fuerte abrazo aquí con Carlos Víctor, se pone en evidencia que el Quito no debió dejar la categoría máxima del fútbol, pero ya es de dominio público lo que ocurrió con dirigencias anteriores que prácticamente lo han llevado al despeñadero, pero ustedes tienen que sacar adelante esta divisa, es un cuadro tradicional, es un equipo que convoca mucho y a no defraudar a esa gente que los alentó en Ambato y ahora en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Ronald. Felicitaciones. Un saludo igual Fabián, los dos partidos fueron duros, nos tocó luchar mucho, en Ambato nos costó demasiado el tener el balón, jugar, estos 180 minutos iban a ser así, la falta de minutos, la falta de ritmo que veníamos teniendo en los últimos dos o tres meses, fue un factor importante, pero aquí estamos luchando, como te digo, todos, todos haciendo esfuerzos de parte y parte para que el Quito siga jugando y sigamos avanzando lo que más podamos en la Copa. Ronald, buenas tardes, le saluda Carlos Víctor Morales. Sobre el gol, lo tenían tapado a usted en el primer tiempo, pero sobre el final en ese tiro de esquina, lo cobra Isa, hay un movimiento importante, Guerrón arrastra la marca y se lo va llevando a Perea y como que le dejó el espacio que le permitió a usted recibir la pelota y definir. Fue lo que pudimos ver en la transmisión y lo comparto con usted, Rolando. Sí, sí, eso hablamos desde Ambato que me marcaban dos, tres, era muy difícil, prácticamente estaba jugando sin delantero, y entonces nos tocó practicar mucho esta semana el pelota quieta, pudimos aprovechar. Juan, habíamos hablado con Juan que no nos había resultado yendo yo, yendo al primer palo, entonces él arrancó y entonces el defensa se olvidó de mí, entonces aproveché, eso es lo que quería, la mínima oportunidad y marcar. Claro, eso se trabaja en la práctica y hoy le salió. Le mando un abrazo, Ronald, muchas gracias, felicitaciones, y bueno, que el Quito siga por esta senda exitosa. Un abrazo, saludo a todos. Bueno, las palabras entonces de Ronald Campos, muchas gracias, autor del único tanto aquí en este escenario deportivo, y Deportivo Quito que piensa enseguida en la siguiente fase. Correcto, gracias María José, excelente tarea ahí en cancha. Gracias. Gracias. Gracias.